Hola gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy acá? Estamos acá nuevamente en Shai Bueno, el día de hoy chicos Vengo con un contenido interesante La verdad Para mí, bueno, todos los contenidos son interesantes La verdad, que yo amo ser esta wea A veces me aburro definitivamente Y me quiero ir a la mierda y a veces no Pero generalmente lo amo Para... Antes de entrar directamente Digamos a hablar del tema este Del... Del video que voy a mostrar Y lo que voy a explicar y todo el tema Tengo que darle gracias, digamos A Joatrix Joatrix Me compartió la información Y yo siempre, digamos, si la persona Quiere, digamos, que yo nombre su Que diga su nombre, digamos Lo digo, ¿no? Así que gracias Joatrix por Darme esta info Y bueno, por ayudar Al contenido del canal, la verdad que Siempre yo agradezco a todo aquel que Quiera llegar, venir y decirme Que hable de algún tema Que no tengan miedo Que me hablen simple y llanamente Que me escriban por mis redes sociales Y yo les voy a responder Y ya está O sea, no... No hay, digamos, no hay... No hay mucha... Mucha complejidad en hablar conmigo ¿Ok? O sea, aquí lo pueden ver Joatrix me dijo Mandó esta información, digamos Y yo la respondí Le dije que me hablara Por las redes sociales, digamos Y ya, bueno Hablé con él Y todo el tema Me explicó un poco De qué trataba Para poder saber y validar Que la información era Como fidedigna, digamos Y no hablar de estupideces Y todo bien Todo bien Así que eso Bueno, si nada más que Agregar a eso Todos sabemos que Chevy TV siempre Digamos Está constantemente Tratando de Generar, digamos Videos estúpidos O sea También me han pedido Reaccionar a otro video De Chevy Que lo voy a hacer Pero en este video Realmente Es algo que queda O sea, que queda Digamos A la vista gorda De todo el mundo Ahora Poca gente se da cuenta Realmente Porque poca gente Ve detenidamente el video Y se fija Como Joatrix Digamos En este tipo de cosas Que son sumamente Interesantes de analizar Y son sumamente Interesantes de De ver Realmente Porque claro Él predica Como yo dije Con la tulen en la boca O al aire Diciendo de que No es Fly De que De que no lo haría De que De que todos los Fly Son unos cochinos Y bla 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 Que está mal Y todo el tema O sea Siempre Siempre su doble Careta Se ve Digamos Asfixiada Por errores Digamos Estúpidos Que comete O sea Yo me fui mucho tiempo Y probablemente En ese mucho tiempo Que me fui Poca gente habló De todas estas cosas Porque a muy pocos Les gusta poner la cara Digamos Y hablar de esto Porque claro Siempre te ganas un hate O te ganas un odio Y al final Poca gente lo quiere hacer Pero A mi me vale verga Así que honestamente Lo que yo quiero hablar Es lo que voy a hablar Y ya está Lo hago porque me gusta No porque gano plata con esto Entonces Se llena Se llena la boca De mentiras Se llena la boca De mentiras Y en este video Vamos a ver un poquito Que es lo que hablo Y que es lo que voy a mostrar Digamos Dentro de este video Digamos O sea ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que es Chevy Fly? ¿Y por qué Digo que hay pruebas suficientes Como para poder Digamos Hacerlo ver? Digamos En este video Él comete un error Digamos De no editar su video Y muestra algo Que no debería mostrar Y la caga Como siempre Digo yo Siempre la cagan La cagan Ocultan cosas ¿Me entienden? Y al final salen perjudicados Pero bueno Para eso estamos nosotros Estamos para reírnos De estas estupideces Pero en el minuto exacto O sea El minuto exacto En que sucede esto Es este minuto En el minuto 2.51 Por si quieren ir a ver el video Tiene Tiene dos Digamos Medallas O Como quieran llamarlo Yo le digo Medallas De Shenhui Temple Y esta guaya Que está en coreano Japonés Chino Tamarindo Quien sabe Que chucha Pero A ver Probablemente Mucha gente Salga a defenderlo O probablemente Gente Digamos No salga a defenderlo No se me importa Me voy a darla Pero Las únicas formas En que tu puedes Obtener estas cosas De acá Que son Llámelo como ustedes Quieran Para mi son Medallas Es o Pelear en un gimnasio O poner un Pokémon En un gimnasio O girar un fotodisco O sea Una poke parada No hay otra forma Digamos De obtener Esto De aquí No hay otra forma Y fíjense Si ustedes Bueno Miran lentamente Y se fijan bien Más arriba O sea Donde yo tengo el mouse A ver si se ve el mouse Si Donde yo tengo el mouse O sea Bueno Justo se está tapando Vamos a A quitar esta parte De acá Es para Para que Ustedes lo puedan ver Digamos Como lo que yo estoy viendo Déjenme ver Si logro quitar esta mierda Porque la verdad Se me hace un poco Difícil La verdad Bueno Justamente Ahí está Bueno Hay un nombre ahí Que no se ve Pero justamente aquí Ahí Hay otro nombre chino Y esta es la cuenta Original de ChevyTV Esto quiere decir Que ChevyTV Hace fly Lo dice Quiere decir Ahora Para la gente Incrédula Que diga Que tal vez La cuenta No es de Chevy No quiero saltar Cuenta Chevy Dice que es su cuenta De Chevy O sea Aquí Él lo dice Las dos Insignias Del go-tour De canto Y es Es mi cuenta Es Mi cuenta Y ahí sale Es Mi cuenta Chevy Se sabe Es H3B Nivel 44 De Chevy Así que Vamos No queremos ver El contenido del video Porque no queremos Ver el contenido Solo queremos Darnos cuenta De lo imbécil Que puede ser esta persona Entonces Aquí hay una toma Un poco mejor Entonces tiene esta parte De aquí Y ustedes lo pueden ver ahí Y el otro minuto Donde aparece Esta misma mierda Es en el minuto 3.11 Que está más acá O sea Digamos que un poquito Más acá Y nuevamente Aparecen los mismos Y ojo O sea Aquí lo oculta Porque Vuelvo a decir Probablemente Tenga más Probablemente Hayan otros Minutos Donde aparezca Un poco más De información O mostrando más Porque en realidad O parece que no Parece que Solamente se equivocó En la edición Digamos Pero acá te puedes dar cuenta De que Chevy Realmente No es tan legal Como dice hacerlo O sea Que yo sepa No ha viajado A estos países Y menos con COVID O sea No No tiene mucho sentido Decir que ha viajado A estos países Y que ¿Cómo lo explicas? O sea Quiero dejar abierto Este tema Que ustedes comenten Y a que ustedes digan La opinión Que quieran decir La verdad Que me vale verga Y ustedes opinen Peleen entre ustedes Y quieren Y discutan El tema Entre ustedes Pero acá está Claramente La prueba De que este weón Hace fly Y que es imposible Que lo puedan negar Ahí están las medallas O sea No No hay forma Digamos De que esto Se borre A menos que yo Borre el video Y ya está Y obviamente Probablemente va a ocultar Este video Cuando yo vea Que saque este video Así que Cuando apenas lo suba Vean Vayan al video Y veanlo Porque se van a dar cuenta Entre ustedes Mimos que este Es su video Trucos Para conseguir Ambas versiones Go Tour De cantos Así que nada Los dejo Gracias por la información Nuevamente Suscríbanse Y nos vemos En un próximo episodio De Shaggy